Hola, ¿estás armando una estrategia para contactar mucha gente por LinkedIn o ya estás contactando mucha gente por LinkedIn, por mail? ¿Te sentís un poco desorganizado? Bueno, en este video Juan Pablo Villani, quien es alguien que desarrolló una estrategia súper interesante para contactar por LinkedIn, cuenta cuáles son los tres pilares para una estrategia exitosa. Te los adelanto, prospección, copywriting, o sea escribir cómo describir los textos y automatización. Espero que te guste. Los tres pilares que yo les recomiendo que siempre analicen de forma obviamente como en conjunta, pero las vean primero una por una y que profundicen a fondo. Las tres pilares son prospecting, copywriting y automation. ¿Qué significa cada una? Prospecting es entender a fondo tu cliente. Entender a fondo tu cliente es no solamente decir, bueno, mis targets son restaurantes que estén ubicados en la ciudad de Buenos Aires. No, no, no. Estoy hablando de hacer un prospecting mucho más serio y el más serio de todos es hacer el buyer persona y en el buyer persona hacer un análisis muy profundo del Value Proposition Canvas. Voy a escribir acá, por si nadie lo hizo, alguno no lo vio alguna vez. El Value Proposition Canvas es, para mí, la llave, el corazón para poder entender a tu consumidor o los lineamientos para poder hacer las preguntas correctas y entender a tu consumidor, a tu cliente, para después escribir el copywriting, escribir mensajes irresistibles, irresistibles, y luego que quieren generar respuestas. O sea, que la persona diga, sí, te quiero responder porque me interesa lo que tenés. Y después, recién después, una vez que tenés el prospecto claro, es decir, sabés que estás apuntando a la persona correcta y tenés el mensaje claro que va a generar respuestas, generar respuestas, recién ahí automatizá. Nunca escales y automatices algo que todavía no validaste o no profundizaste, que va alineado a lo que vos estás buscando y que genera un mensaje que convierte y que da respuesta. ¿Se entiende? Hay una pregunta y respuesta, no sé si va de la mano o no. Sí, sí, sí. Puedes repetir el concepto. ¿Cuál de todos? No sé bien cuál, si es el del Value Proposition. Vamos con el Value Proposition Canvas. Pero el Value Proposition Canvas tiene seis compartimentos, pero tiene seis compartimentos de los cuales, los cuatro centrales y más importantes son, ¿cuál es el pain y el gain? ¿Cuál es el dolor del cliente? Que obviamente está asociado con lo que vos vas a ofrecer, ¿no? ¿Qué dolor tiene el cliente? ¿Qué le duele? Y cuando le duele al cliente no le digo, ¿qué le duele a Falabella? No, no. ¿Qué le duele al gerente de marketing de Falabella? ¿Qué le duele a esa persona? Y cuando hablamos del gain, es ¿qué sueña esa persona? ¿Qué aspira? ¿Qué quiere? Quizás esa persona quiera ascender de puesto. Y eso, si por ejemplo, o por ejemplo, quizás esa persona quiere dar charlas. Fue en el que esa persona, te das cuenta que esa persona quiere dar charlas. ¿Qué mejor que a esa persona invitarlo a un webinar? O sea, imagínate, Andy en este momento podría estar invitando también a potenciales clientes para que den una charla y al mismo tiempo generar esa conversación. Che, qué buena onda, gracias por la charla y después profundizar. Y si yo fuera una persona que ama dar charlas y quiero contratar algún servicio de Andy, quizás me esté logrando a Andy su cometido de por lo menos generar ese vínculo a través de darme algo que a mí me gusta, que a mí me entusiasma. ¿Se entiende lo que voy? Andy, ¿querés decir algo? No, no, que es esto de que la persona por ahí es llegar temprano a la casa porque este problema lo está sacando. Entonces, es como, hace poco yo vi un vivo de Sacheri, un escritor que hace vivos en Instagram y hablaba de un concepto cuando escribís que se llama de... Es muy, nada, yo a veces tiro delirios, pero bueno. Es el objetivo argumental de una persona y el objetivo emocional. Que todos los cuentos te dicen, la persona tiene el argumento que es bueno, la trama va por este lado, la persona siempre tiene. Y esto lo veo como una cierta similitud, o sea, tu objetivo argumental es, bueno, resolver este problema, no sé qué, el emocional es que puedas llegar temprano a tu casa, que puedas tener exposición a una charla o lo que sea. Exacto. Pero como que eres a dos variables, digamos. Que tu jefe, o sea, muchas veces en muchas marcas nos llamaban y nos decían que viene el jefe, que viene el presidente de Estados Unidos a, no sé, una marca internacional, viene el presidente de Estados Unidos a recorrer la tienda. Necesito estar tranquilo de que el presidente va a estar contento con la música. O sea, ¿le interesa que el presidente esté contento? O sea, a ver, por eso hay que entender a fondo esas personas y eso implica un trabajo. Una vez que entiendes a fondo esas personas, o sea, el mensaje es mucho más fácil. Estamos hablando de venderle a marcas grandes. O sea, al menos el foco de este webinar era venderle a marcas grandes. Y eso requiere un trabajo serio y un trabajo en, nada, prospección correcta y análisis profundo de las personas. Y por eso hay cosas simples que se pueden hacer. Realmente muchos ya lo hacen, pero para los que no lo hacen, lo quiero mostrar, porque me parece que es mega importante que puedan entender que eso está disponible para ustedes. ¿Qué es lo que está disponible para ustedes? ¿Tienen un target más o menos claro? Ah, igual es un insight que después voy a dar más adelante, pero no importa, ya que estamos lo hago ahora. Bueno, no sé, quiero venderle a José Cázares, no sé quién es. Directamente entrás a actividad, haces clic en ver toda actividad. Y en primer lugar, buscás sus publicaciones. Entrá a sus publicaciones, fíjate qué escribió, qué le interesa, qué le gusta. Ya desde acá tenés un montón de cosas para hablar. Qué bueno que está el artículo del abuelo, cómo se pierde la vida. No sé qué dice acá, no importa, pero ya tenés acá pautas de qué le gusta, qué comunica, qué comparte. Ya tenés cosas para hablar, para conectar. O sea, obviamente sean geoninas en voz, que te interesen a vos y tampoco hacerlo esto con una especie maquiavélica de dominar el mundo. Sino desde, che, qué de todo esto te nutre, te copa y podés hablar y podés generar una conversación. Acá podés ver qué comenta, podés ver en dónde comenta. De algo tan simple, podés sacar tanta información. Que en las redes sociales, quizás no tengas a la persona en las redes sociales, pero la tenés en LinkedIn. Y ya en LinkedIn tenés una posibilidad gigante de aprender de tu buyer persona. Y desde ahí, generar conversaciones mucho más nutritivas. Bueno, espero que te haya servido el fragmento de esta charla. Si querés ver la charla completa, ahora al final te va a aparecer un link para acceder. También te invito a que te suscribas a mi canal Primera Reunión, donde vas a poder encontrar las diferentes entrevistas o diferentes charlas con profesionales que están encarando procesos, estructurando procesos de venta B2B. Y a su vez, en mi sitio, primerareunión.com, también vas a poder encontrar más contenido, incluyendo una charla, por ejemplo, con Aaron Ross, el autor de Proyecto del Revenu. Bueno, espero que te haya servido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!